No pierdas más el tiempo Yo sé que andas diciendo que ya no sientes nada Que de mí te aburriste, que te tenía cansado Pero todo es mentira, soy yo la que no quiere Y lo que más te duele es que yo te haya dejado Cuando vas a los bailes te haces el importante Bailas delante mío, pretendes darme celos Me causa mucha gracia ver cómo te comportas A mí no me interesa, lo nuestro ya se ha muerto No pierdas más el tiempo diciéndole a la gente Que a mí tú me dejaste porque eso no es verdad Porque todos ya saben que lo haces por despecho Y lo que más te duele es que yo no te hable más No pierdas más el tiempo diciéndole a la gente Que a mí tú me dejaste porque eso no es verdad Porque todos ya saben que lo haces por despecho Y lo que más te duele es que yo no te hable más Con mucho cariño para vos, mi amor, Florencia Yo sé que andas diciendo que ya no sientes nada Que de mí te aburriste, que te tenía cansado Pero todo es mentira, soy yo la que no quiere Y lo que más te duele es que yo te haya dejado Cuando vas a los bailes te haces el importante Bailas delante mío, pretendes darme celos Me causa mucha gracia ver cómo te comportas A mí no me interesa, lo nuestro ya se ha muerto No pierdas más el tiempo diciéndole a la gente Que a mí tú me dejaste porque eso no es verdad Porque todos ya saben que lo has hecho a despecho Es lo que más te duele es que yo no te abré más No pierdas más el tiempo diciéndole a la gente Que a mí tú me dejaste porque eso no es verdad Porque todos ya saben que lo has hecho a despecho Y lo que más te duele es que yo no te abré más Con cariño para Marcelo y Tony Salatino No pierdas más el tiempo diciéndole a la gente Que a mí tú me dejaste porque eso no es verdad Porque todos ya saben que lo has hecho a despecho Y lo que más te duele es que yo no te abré más No pierdas más el tiempo diciéndole a la gente Que a mí tú me dejaste porque eso no es verdad Porque todos ya saben que lo has hecho a despecho Y lo que más te duele es que yo no te abré más No pierdas más el tiempo diciéndole a la gente Que a mí tú me dejaste porque eso no es verdad Porque todos ya saben que lo has hecho a despecho Y lo que más te duele es que yo no te abré más No pierdas más el tiempo diciéndole a la gente Que a mí tú me dejaste porque eso no es verdad Porque todos ya saben que lo has hecho a despecho Y lo que más te duele es que yo no te abré más